alumna de segundo grado y es un honor para todos nosotros tenerlo de visita en nuestra escuela. Los alumnos, padres de familia y personal de esta institución educativa estamos muy contentos y agradecidos por la pronta atención a nuestras peticiones de construcción de una escuela digna. Nuestros corazones están llenos de motivación y esperanza al saber que contamos con su total apoyo en bien de la educación de los niños guerrerenses. Sabemos que tenemos ahora la infraestructura adecuada gracias a su gobierno y nos toca corresponder esforzándonos al máximo para obtener buenas calificaciones y de grande servir a nuestro Estado como buenos ciudadanos. Señor gobernador, esta que es nuestra segunda casa y en donde pasamos la mitad de nuestras vidas queda abierta para usted el día que guste visitarnos ya que estaremos siempre eternamente agradecidos con usted y el compromiso tan firme en pro de la niñez de nuestro Estado. Le deseamos mucho éxito en sus actividades y un mandato donde siga como hasta ahora cumpliéndole al pueblo de Guerrero. Gracias.